¡Oh oh! Aquí viene el hermano mayor. ¿Qué va a hacer? Eso es todo lo que tengo. Ese es... Mejor te lo queremos. ¡Ese es mi mejor amigo! ¡No! ¡Te digo que no! ¡Ese es tal cual! ¡Ese es mi mejor amigo! ¡Pero qué idiota eres, bruto! ¡No me lo pienso! ¡No me lo pienso! ¡No me lo pienso! Es que... Yo nací con él. Es que yo era primero. ¡Piensas! Tener novia. ¿Pero qué novia? ¡Psss! Ya yo lo hago y te voy a hacer pájaro. Ok. ¡Ay! ¡Ay! Hay pájaros de lo que vuelan. ¡Tú eres mi idiota, bruto! ¡Uuuh! ¡Una niña de la amistad! ¡Tú sabes que sí! Y es una niña de la amistad. ¡Mamá, ahí es mi máster! ¡Mira! ¡Tú debes ser! ¡Tienes nombre primero! ¿Qué es eso? ¡Mira! 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 Y el hermano dándole el golpe a su hermano menor. No sé que es raro, pero... Me imagino que él estará llorando. Él estará llorando. ¡Mira! 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 jugando basquetbol jijiiji que es esa casera ah esta marica sigue jugando tu no puedes jugar tu no puedes jugar la caramba llamo tu culpa jame el juego este el freco y aqui viene el policia al suelo al suelo al suelo al suelo al suelo se hace arrestado por violencia de menores y de hermanos deja tu paquebojo ese arrodillate a vas a aprender la leccion y el hermano mayor se quedo arrestado por ser malo con su hermano y sangrarlo que mala influencia para esos chicos